Música Libros, compañeros de aventuras, viajes, confidentes, guías, cultura, conocimiento... Las palabras se quedan cortas para describirlos. La librería Semuret es una de las diez más antiguas de España. Fundada en 1900, en pleno corazón histórico y románico de Zamora, con diversos reconocimientos y actualmente también actúa como uno de los epicentros culturales de la ciudad. Sucede, como las cosas importantes en la vida, que suceden sin más y no le das muchas vueltas. Y de repente estás aquí, entras un día y dices, vale, es mío, empieza a creértelo. Todo sucede con una copa de vino y una mifa. Y cierra Semuret, pues la conversación que llevaba teniendo la ciudad, creo, durante muchos meses, desde que Luis, el antiguo librero, dijo que echaba el cierre y que esto se traspasaba. Y esa amiga mía había estado aquí por la tarde y Luis le había dicho, qué pena me da, tengo que cerrar, quedan siete días, siete días y cierro, ya está. Nadie lo ha querido coger, nadie se quiere responsabilizar. Y empecé a bromear con ella y ella a bromear conmigo, diciéndome, te quedaría tan bien Semuret a ti. Siempre te hemos imaginado entre libros, tal, es una chica con la que estudia la carrera y demás, entonces, bueno, me conocía un poquito. Y así sucede todo, que de una simple conversación, broma, tal, al día siguiente yo me presenté aquí con mi madre, que me acompañó. Y así sucedió. Me gustó, esto ya me encantaba, así que me terminó de encantar todavía más. Y yo creo que estaba buscando una razón por la que quedarme en mi ciudad y así fue. Tiene que ver con cosas de Zamora. Lo que se diferencia a lo mejor de esta librería, a lo mejor de todas, del resto de las de la ciudad, es que está especializada en temática de Zamora, ¿vale? Sobre todo lo que tenemos, que la librería también tiene, lo que tiene es editorial. Entonces, nos diferencia a la Biblioteca de Cultura Tradicional, que llevamos ya 46 tomos. Yo lo he publicado en los últimos dos, el anterior librero, y eso hasta el 44. Yo creo que eso es lo que más nos puede llegar a diferenciar. Y también, y creo que, porque últimamente me lo está diciendo a mucha gente, al final el trato. Que no somos la casa del libro, ni somos el EFNAC, ni estas grandes superficies, sino que tú vienes por una recomendación, yo te hago ciertas preguntas para saber un poco más de ti y poder aconsejarte la gente de a pie, ¿vale? Nosotros no trabajamos con muchas instituciones o tal, o con colegios, tal. Nosotros somos la gente de a pie, que al final somos todos una familia y creo que estamos creando, pues eso, una gran familia. La librería no es el único testigo que han recogido, sino que la editorial, fundada en 1993 por Luis Vasallo, se convierte en otra gran rama. Las cosas están como están y hay que ir con pies de plomo en todas estas cosas. Entonces, ahora mismo, simplemente me he centrado en la colección de la Biblioteca de Cultura Tradicional. Es verdad que tengo otros proyectos en mente, que estamos en negociaciones, con instituciones, sobre todo con la Diputación de aquí de Zamora. Estamos en negociaciones para poder hacer una cosa más, o un par de cosas más. También me estoy centrando mucho en autores que vienen, que son de aquí de Zamora, que quieren dejar testimonio de lo que es para ellos cierta parte del patrimonio de aquí de Zamora. Por ejemplo, tenemos ahora para sacar, lanzar, porque estamos trabajando todavía en ello, dos libros sobre las mascaradas. Yo estoy más que contenta. Estoy maravillada con la aceptación que estamos teniendo y con que el apoyo de la gente es una pasada. Así que yo creo que va a ir en aumento. Es verdad que últimamente digo mucho que las librerías estamos de moda y ojalá que sea una moda que se quede y que no sea pasajera, como los pantalones pitillo o los pantalones de campana. Que espero que se quede. Y confío en que se quede. Por eso, ahora mismo, yo creo que estamos creando esa gran familia para que al final podamos estar mucho tiempo con ella y rodeados de ella. Según pasa el tiempo, aparecen nuevos rivales que le quitan la corona incluso a las marcas que hasta ese momento eran intocables. Yo como negocio pequeño, local, es que yo no puedo competir con eso. Yo no puedo competir con el 5% que hacen ellos por cada compra que haces de sus libros. Es que es imposible. Yo la gente que viene aquí y me pide descuentos, es que yo no soy Amazon. Es que yo no puedo. A mí me comen los impuestos. Creo que por eso, creo que las pequeñas librerías nos tenemos que diferenciar en el trato al cliente. Y tenemos que hacernos diferentes. Nosotras y cualquier librería. Porque al final, si no, la gente se va lo fácil. Y es picar un botón porque lo tiene en su casa. Nosotros, a raíz de la pandemia, fui la única librería en Zamora que estuvo abierta, por decirlo de alguna manera. Teníamos página web y tenemos página web. Entonces, yo me arraigué a eso, ¿vale? Para poder venir todos los días y la persona que me llamase para un boli o una goma, yo poder ir a su casa y dárselo, ¿vale? Entonces, es algo que hemos implantado. El que la gente, el servicio a domicilio lo hemos implantado. Estamos reformando la página web para poder tener gran parte de lo que tenemos en la librería, en la página web y demás. Entonces, bueno, yo creo que es un poco, ¿sabes? Unirte a las tecnologías, ¿vale? Hacerlas amigas tuyas o ponerlas de tu parte y diferenciarte, sobre todo, en el trato al cliente. En el que siempre tienes que estar con una sonrisa, intentar ayudar a todo el mundo, ver que tú te preocupas por lo que ellos están buscando en ese momento, ¿sabes? Un libro descatalogado, agotado, mil cosas. Entonces, bueno, creo que es eso. En el trato al cliente es en lo que nosotros nos tenemos que diferenciar para poder ser una competencia o hacer frente a plataformas como Amazon. La tecnología acaba imponiéndose. Incluso se hace un hueco entre el papel. Ser a la tecnología la tenemos que poner de nuestro lado, ¿vale? Es un complemento, pero nunca tenemos que verlo como en el enemigo. Porque si lo vemos como en el enemigo, ahí es donde estamos perdidos, ¿vale? Yo veo estupendamente que la gente lea en e-book. La cosa me da igual cómo. Como si quieren leer en una piedra, pero que lean. Es verdad que ciudades como Zamora, que somos ciudades pequeñas, es muy fácil tener el formato físico. Ciudades como Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, al final son ciudades muy grandes. En el que llevar, por ejemplo, el nuevo de Aramburu, Los Vencejos, 800 páginas en el bolso, hombre, cómodo no es, ¿vale? Durante todo el día ahí. Entonces, bueno, creo que es un complemento, ¿vale? Lo tenemos que ver así y no nos tenemos que ver amenazados por ello, sino que es todo, ¿sabes? Al final, nosotros con la editorial lo que queremos hacer también es poner a la tecnología de nuestro lado. Entonces, bueno, son proyectos que vamos haciendo, pero que yo hace dos años, cuando recién cogí de la librería, lo veía como más una amenaza y ahora es verdad que mi pensamiento está evolucionando y está cambiando. Cualquier avance, bueno, nos ayuda, nos ayuda. No quiere decir que sea todo mejor y todo muy bonito, pero bueno, nos ayuda. Y tiene que ser nuestro amigo, nos tenemos que dar todos la mano. Que la cosa es que la gente lea y que da igual cómo lea, pero la cosa es que la lectura siga viva y vayamos captando cada vez gente más joven. Creo que es nuestra tarea pendiente, la de los libreros, la gente joven. Negocios con más de 100 años de historia, prácticamente inamovibles, como la muralla que rodea la ciudad, con un modelo de negocio que se adapta a los nuevos tiempos, pero con la sensación clásica y única que solo da el pasar de las hojas de un buen libro. Gracias.